Hola, ¿qué tal mi queridísima gente de Yotosis Xanderjix? En esta nueva oportunidad, como pueden ver, en pantalla tenemos un espectacular controlador. Este controlador es de la marca Arturia, modelo Minilag de la serie MK2. En este video te voy a estar regalando el TCI para que lo mapees con el software Tractor. El software Tractor es un software para mezclar música, muy recomendadísimo para DJs y sobre todo DJs que se dedican netamente a mezclar música electrónica. En la descripción del video te estoy dejando un link. Una vez descargado, tienes que descomprimirlo. Empezando por el software, vamos a instalar el software Midir Control Center. Le damos doble clic, aceptamos los términos, next, next, next y next. Creamos un icono en el escritorio. Este software sí o sí se recomienda instalar si tienes este controlador ya que te va a servirte mucho para que funcione muy bien el controlador. Aparte también en el software viene incluido lo que son los drivers, como pueden ver acá, USB MIDI Driver. Así que sí o sí tienes que instalarlo este software si tienes este controlador. Le damos a next para instalar los drivers, install y simplemente esperamos a que instale los drivers. En un momento ya terminó de instalar, le damos a finish y acá te dice que si tienes conectado a través de USB ya el controlador con tu PC, bueno lo recomendable dice que lo desconectes y luego lo vuelvas a conectar una vez terminada la instalación. Yo le voy a dar a que sí y le damos a finish. Te indicó que el software ya terminó de instalarse. Ahora sí podemos conectar lo que es la PC con el controlador a través del cable USB. Una vez conectado vamos a abrir el MIDI Control Center, le damos doble clic y se va a aparecer esta ventana de acá. Como puedes ver tiene varias memorias, puede decir tiene 8 memorias. Las memorias se dividen más que todo por los packs. Por ejemplo, pack 1 es memoria 1, pack 2 es memoria 2, así que yo lo voy a dejar en shift más pack 2 es memoria 2. Como pueden ver ahí se nos cambian los colores porque yo ya lo tenía personalizado los colores. En este software lo que vas a hacer es personalizar los colores de los packs para que te sea más fácil de trabajar con el tractor. A ti te va a parecer así, no vas a tener ninguna configuración instalada, así que lo único que tienes que hacer es irte a import. Te vas a ir a la carpeta Arturia, que la estoy dejando en la descripción del video también junto con los demás archivos. Y selecciona solo el primer archivo que es de tipo Minilab MK2. Seleccionamos ese de ahí que dice capa 2, bueno vendría a ser memoria 2, canal 1 y 10. Le damos a abrir. Una vez que tenemos acá cargado lo que es la configuración, le damos un clic hasta que aparezca en azul y lo que procedemos a hacer, estando en la memoria 2, vamos a darle aquí a la flechita para arriba que es para cargar o subir esa configuración hacia el controlador. Y ya lo tendríamos cargado. Bueno, acá hay otras configuraciones en device settings, lo estoy trabajando en canal 1, medium, logarithmic, linear, off y on. Estas configuraciones creo que también les va a servir un poco. Básicamente no tienes que hacer nada más aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es cerrar esto de acá, ya no se va a necesitar y vamos a abrir lo que es el tractor. Una vez abierto el tractor, vamos en este icono de acá que es un icono de engranajes como de configuración y nos vamos acá donde dice control manager y le damos add que es agregar. Nos vamos hasta abajo donde dice import TCI para importar un nuevo TCI y buscamos la opción que dice import other, le damos clic ahí y en la misma carpeta que te estoy dejando en la descripción del video vas a tener estos dos archivos de acá. Básicamente le echo la configuración tanto como para DEC A y DEC B o para que lo trabajes en DEC C y DEC D. Básicamente lo necesito ahora en DEC A y DEC B para trabajar solo DEC A y DEC B. Así que le damos ahí y le damos abrir y ya se nos cargó lo que es, bueno, las perillas que ha asignado y todas las configuraciones a este TCI. Acá en donde dice import normalmente te va a aparecer como un none o se puede decir no hay ningún controlador, no hay ningún dispositivo, así que tendrías que darle a abrir esto de aquí y tendrías que seleccionar el controlador, en este caso es Arturia Minelag MK2, en import y en import también. Y aquí básicamente no tienes que hacer nada más. Entonces cerramos esto de aquí y ahora te explico un poco más que todo sobre cómo he asignado yo estos botones. Pero de todas maneras te voy a dejar ahora una foto, una imagen más detallada para que puedas visualizar cómo es que de verdad he asignado todos los botones. Como pueden ver, las perillas del lado de arriba vamos a controlar el plato A, perillas del plato de abajo, plato B. Tan fácil como es imposible. Tengo ahí dos canciones cargadas y muy bien. ¿Para qué sirve la primera perilla? Bueno, este no vendría a ser una perilla, un potenciómetro común y corriente. O sea, no, este vendría a ser un encoder. Este encoder, si tú lo presionas, tiene un pulsador o un botón internamente. Escuchen. Y lo mismo con el encoder de abajo. También tiene un pulsador. Estos dos son únicos. No hay más como estos. Los demás solo son potenciómetros comunes y corrientes, pero potenciómetros de los que no tienen fin. El encoder del plato A o del deck A. Le he configurado como si fuera el yoke o el plato, ¿no? Para cuadrar lo que es la canción. Por ejemplo, si lo muevo, cuadro la canción hacia el primer golpe. Lo quiero poner aquí en el primer golpe. Vamos a cuadrar. Lo dejamos ahí. La segunda perilla vendría a ser los altos. Como pueden ver aquí, se están moviendo los altos. La siguiente perilla vendría a ser los medios del deck A. La siguiente perilla vendría a ser low o bajos. Lo siguiente vendría a ser el tempo del A. Para variar la velocidad del tema. Como pueden ver, varió la velocidad del tema. Lo voy a dejar en la mitad. 126 más o menos ahí. La siguiente perilla vendría a ser el filtro. No es el filtro de los efectos, sino el filtro de la mixer. La siguiente perilla vendría a ser el efecto 1. Acá tenemos el efecto 1 que solo he podido, por falta de potenciómetros o falta de perillas, he podido solo mapear dos efectos. El primer efecto le he puesto delay. A mí me gusta trabajar con el delay y con rever. Delay. Ahí te dice delay. La siguiente perilla vendría a ser el volumen del deck A. O bueno, pues vendría a ser el fader A. Y la fila de abajo vendría a ser prácticamente lo mismo, pero para el deck B. Yoke del deck B. Altos deck B. Medios deck B. Bajos deck B. Tempo. Filtro de mixer. Efecto 2. Que yo lo he asignado como el reverb. Pueden ver, ahí se mueve el reverb. Fader B. Como les comentaba al principio, estos encoder de acá tienen un pulsador internamente. Si yo le doy al pulsador, como pueden ver, voy a activar el filtro. Por ejemplo, voy a poner acá esta canción. Desactivo, activo el filtro. Desactivo, activo el filtro. Este encoder también tiene un pulsador internamente. Vamos a darle a este tema. Activamos el filtro. Desactivamos el filtro. Vamos a parar la canción. Estos cuatro botones de acá no se pueden mapear. Este botón de acá es el shift. Y este botón de acá es para pasar entre lo que es los packs. Porque acá vemos que hay ocho packs, ¿verdad? Pero si tú le das a este botón de acá lo activas y se queda en blanco, pasarías a una segunda capa de packs. Ocho packs adicionales. Querían un total de 16 packs o 16 botones. También les he mapeado, por cierto, pero vamos por partes. Bueno, estos son dos paneles táctiles, como pueden ver. Este panel de acá tiene lo que es flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. Le he mapeado para buscar entre los tracks o buscar entre las canciones, entre la lista de canciones, como pueden ver. Si yo le doy a la flecha de arriba, me va buscando hacia la parte de arriba. O si le doy hacia la flecha de abajo, me va buscando un track hacia abajo. Entre toda la lista de canciones o temas. El siguiente, bueno, se puede decir este panel táctil. Le he mapeado básicamente para subir o bajar el volumen de los efectos. Ahora voy a darle a play a una canción, por ejemplo, esta canción de acá. Y le vamos a subir, como pueden ver ahí, le estoy subiendo. Aquí le subo o le bajo el volumen del efecto. Pero no va a sonar porque no está activado el efecto. Vamos a activar, por ejemplo, el efecto de... Le bajo o le subo. Le bajo o le subo. Le bajo el volumen de los packs. Ajá. Le tenemos el track. Básicamente vendría a ser para eso. Ahora paso a explicar un poco de los packs. También es bien fácil. Y le divido de la siguiente manera. Los dos del medio son para activar o desactivar los efectos. Por ejemplo, efecto 1, activo, desactivo. Activo o desactivo. Vendría a ser este de acá, este efecto. ¿No? Ahí podría jugar entre activar o desactivar. Y este de acá que dice FX2 es para activar o desactivar, pero el efecto 2. Eso vendría a ser los dos packs que están bien al medio. Son de color verde. Y como pueden ver, de extremo a extremo, básicamente es lo mismo. Los mismos colores. Por ejemplo, este es un color cyan, azul y amarillo. Los amarillos son los QE. QE, por ejemplo, del lado izquierdo es el deck A y del lado derecho es el deck B. Vamos a empezar por el lado izquierdo. El QE del deck A. Ahí está. Funciona el QE. El play del deck A. Si le damos una vez, va a reproducir la canción. Si le damos de nuevo, va a parar la canción. Lo del deck A es para cargar la canción, obviamente. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, este de acá. Este tema de acá. Lo cargamos en el plato A. Lo A A. Cargó la canción en el plato A. Bueno, los efectos los acabo de explicar ahora mismo. Y básicamente, lo mismo del deck A es básicamente lo mismo para el deck B. Lo A para cargar una canción en el deck B y cargamos una canción en el plato B. Play para el deck B. Se reproduce la canción en el plato B. Detendemos la canción en el plato B. Vamos a adelantar un poco. Y este de acá es el QE del deck B. Como les comentaba, acá hay ocho packs, pero si le damos a este botón de acá y pasa a pintarse de color blanco, pasamos a otra capa de packs. Venden a ser ocho packs más. El color verde, o bueno, este extremo, es de acá, es para activar la preescucha del deck A. Activamos o desactivamos la preescucha. Y para este lado de acá también, pero en el deck B. Activamos o desactivamos la preescucha. Nada más. Estos packs de acá sirven para cortar los bajos. Miren. Si yo le doy a este de acá, vamos a cortar los bajos. Ahí se escucha muy fuerte el bajo. Acabamos de cortar los bajos. Acabamos de cortar los bajos. Y antes de que reviente, voy a activar los bajos de nuevo. Muy bien. Ahí de nuevo escuchamos bajos altos. Si queremos desactivar los bajos, le damos aquí. Desactivamos todos los bajos totalmente y los matamos. Es como si hiciera esto de acá. Como pueden ver, es como si hiciera esto de acá. Pero en lugar de hacerlo con la perilla, básicamente lo hago solo con este botón. Activamos o desactivamos los bajos. Está desactivado. Lo volvemos a activar. Como te das cuenta, es cuando se marca acá este botón. O se pone de color blanco, ¿no? Ahí ves. Muy bien. Ya tengo explicado lo que vendría a ser. Entonces, vamos recapitulando. Que es preescucha deck A, preescucha deck B, cortar bajos deck A, cortar bajos deck B. Y estos de acá, los del medio, ¿para qué son? Como pueden ver, hay dos botones, dos packs de color rojo y dos packs que están de color azul. Los dos packs de color rojo que están más cerca hacia el lado izquierdo, vendría a ser para el deck A. Es para adelantar o retroceder la canción. Si le damos hacia el lado derecho, adelantamos la canción a cuatro tiempos o retrocedemos la canción a cuatro tiempos. Si lo mantengo pulsado, lo mismo, retrocede. Y si yo quiero ir más rápido, bueno, pues busco, por ejemplo, ocho tiempos. Y voy más rápido todavía, en ocho tiempos. Y lo mismo para el deck B. Por ejemplo, ahorita lo tengo en cuatro. Vamos a ponerlo en ocho tiempos. Y adelanto hacia la derecha o retrocedo hacia la izquierda del track. Adelanto o retrocedo. Nada más. Ahí no hay nada más que explicar, señor. Así que pasamos a la primera capa de nuevo de packs. Simplemente dándole ese botón. Y ahora sí paso a explicar lo que es el teclado. El teclado es bien fácil. Como pueden ver, aquí en los extremos he puesto GRIK1 y GRIK2. ¿Qué es el GRIK? Es el primer golpe. El GRIK1 es el primer golpe del deck A. Si le doy clic ahí, me va a mandar al primer golpe. Como pueden ver, siempre me va a poner al primer golpe. Primer golpe, primer golpe. Para ya no estar haciendo esto. Miren, para ya no estar cuadrando la canción manualmente. Ya no tengo la necesidad de cuadrar, por ejemplo, de cuadrar así ni nada de eso. Simplemente si yo quiero que la canción se reproduzca en el primer golpe, le doy aquí. Y ya está. Se va a reproducir en el primer golpe. Y lo mismo para el deck B, que es el lado derecho, primer golpe. Siempre te va a poner la canción en el primer golpe. La tecla del lado izquierdo es para activar el sync del deck A. Está desactivado o activado el sync. La sincronización del deck A. Y lo mismo es de la tecla del lado derecho. Es activar o desactivar el sync. Mira, está desactivado, activo el sync o lo desactivo. Activo o desactivo. Estas tres teclas de acá sirven para buscar entre carpetas. Si yo le doy, por ejemplo, a esta tecla de acá, que es la tecla que está más del lado izquierdo, estoy subiendo entre carpetas. Si yo le doy a la otra tecla que está más del lado derecho, estoy bajando entre las carpetas. Si yo la mantengo presionada, igual, me va a bajar más rápido o me va a subir más rápido. Como pueden ver, así de fácil. Y si yo, por ejemplo, ya encontré una carpeta y quiero ingresar a esa carpeta, ¿cómo le hago? Simplemente le doy a la tecla del centro. Por ejemplo, yo voy a buscar, a ver... Cerramos esto de aquí. Y quiero... Música así, copio RAI. Una vez que ya hallé la carpeta, entonces paso con el panel táctil a buscar el tema o el track. Así de fácil. Este de acá, esta tecla que está más del lado izquierdo, es para activar el flux. Aquí pueden ver el flux del deck A. Activo o desactivo. Y esta tecla que está más del lado derecho es para activar o desactivar el flux del deck B. Activo o desactivo. Nada más así. Estos de aquí, vienen siendo para activar o desactivar el loop. Por ejemplo, con esta tecla de acá, activo o desactivo el loop del deck A. O con esta tecla de acá, activo o desactivo el loop del deck B. Con estas dos teclas que están más abajo, son las que acortan o alargan lo que es el loop. O por ejemplo, ahí tenemos un 32, un 16, un 8, un 4. Igual lo que quiero dejar en un 4. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Activo y acorto o hago un poco más grande lo que es el loop. Por ejemplo, lo voy a dejar en 8 y le voy a dar a play. Voy a ir cortando el loop y desactivo. Así que, bueno, eso sería todo. No hay nada más que explicar. En esta parte de aquí le voy a dar a... Bueno, voy a dejar ahí que reproduzco un poco la canción. Y, aparte, había un blog de notas, recuerdan. Este de acá, que es el blog de notas que dice mapeo Artur y MK2. Por si tú quieres mapearlo a tu gusto, modificar algo, simplemente acá te estoy dejando las configuraciones que hice. Y dónde puedes encontrar, por ejemplo, si quieres mapear algún otro controlador. Quieres mapear, por ejemplo, quieres agregarle los altos, o los medios, o los bajos. Fader A, o Fader D, el Fader del deck B, el play, el pause, el deck A, o el B. Acá te estoy dejando los pasos que tienes que hacer. Por ejemplo, tienes que irte a Add In, luego Mixer, luego EQ, Add Add Cuts. Y acá otras configuraciones que también te van a servir. Por ejemplo, es un Fader, un Direct, y lo mismo vas a hacer para el deck A y para el deck B. Y eso es todo. No tengo nada más que decir. Soy San de Jigsaw, espero que les haya gustado este videíto. Nos vemos en otro próximo video. Así que, espero que valores mi esfuerzo dándome un like. Y compartiendo este video con aquel que le pueda ayudar. Nada más que decir, nos vemos en otro próximo video. Adiós.